¿Sabes, mi amor, que yo, al estar contigo, yo jamás daría un paso en falso? ¿Te lo oigo? ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor, pero qué te pasó! Yo sé, yo sé, algún gracioso tiró esa concha cambura al suelo. Yo lo único que quisiera saber es quién la tiró. ¡Yo no huí!